No van a comer estos, están ahí buscando el pendiente todavía. Uy, 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 sí, 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 ahora sí van a comer. Si los tiran el pescado, sí que van a comer. Mira, mira, eso ya viene. Eh, que están tirando pescados, tío. Corre, corre, que están tirando pescados. Corre, 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 corre. Que están tirando pescados.